Muchas gracias, señora presidenta. Adherir a las palabras de los senadores preopinantes, que tienen que ver con el Día del Agente Sanitario, que obviamente son los que nos traen las primeras noticias de la situación de salud de los vecinos de cada uno de los pueblos y el paraje de la provincia de Salta. También quería referirme a lo que estos días se ha publicado en algunos medios de comunicación con respecto a una toma de tierras que estaba ocurriendo en la localidad, en el municipio de Las Lajitas. Y quería contarles sobre todo a los compañeros senadores, porque siento que así corresponde, porque más allá de ser representante del pueblo y de haber sido elegido por el voto popular, debemos rendirle cuenta a la gente y también siento que tenemos que rendir cuenta del Senado que también, y por respecto a la autoridad del Senado, al presidente, vicepresidente primero, mayor, José, Silvina, y a nuestro compañero y amigo presidente de Marocco, gringo Marocco, que también nos representa, es que quería manifestar y comentarles que por ahí se ha publicado, decía en algunos medios, una notificación al senador de ANTA porque supuestamente había incidido en estas personas, en estas familias, en la toma de tierras. Quería contarles cronológicamente que el día sábado pasado fuimos invitados por los vecinos de La Lajita para que nos apersonemos en ese lugar, para escuchar la situación, para escuchar la problemática, y de esa manera es que lo hicimos junto al diputado Marcelo Paz. Y bueno, cuando llegamos en ese momento había, se ve que las personas estas que estaban organizadas estaban decidiendo los pasos a seguir y estaban las representantes de esta familia arriba de una camioneta hablando con un parlante, un pequeño parlante. Y en ese momento en que nosotros llegamos es que estas representantes nos invitan a nosotros a subir a la camioneta para que lo escuchemos, la problemática, y podamos con ese micrófono explicarle cuáles serían las vías de solución que nosotros le podríamos acercar. Obviamente aparece una foto en los medios que magnifica la situación donde parecería que fuese un acto político. Obviamente no es así, nosotros accedimos a ese lugar y subimos a esa camioneta para dirigir las palabras. Escuchamos la problemática de la gente, inmediatamente lo primero que hicimos es pedirle el cuidado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta pandemia, el uso de los barbijos, el uso de la higiene personal de cada una de las personas que estaban presentes, a los efectos de resguardar la salud de todas las familias que estaban en ese lugar. Y luego hablamos también, aconsejando, que no tiene que haber violencia en esa situación, en esa toma, que se resuelve con diálogo. Y por supuesto, inmediatamente le dijimos a la gente que las vías de solución son la compra directa de estas tierras, que la vía de solución era que si el gobierno de la provincia o del municipio de La Lajita se ponía de acuerdo con la empresa en cuanto al precio, en cuanto a forma de pago, nosotros debíamos salir de esa manera. Y si no había acuerdo en cuanto al precio, la forma de pago, o la empresa no quiere vender, es cuando se acerca la solución esta, que es totalmente válida y legal y constitucional, con la expropiación, donde obviamente se indemniza las empresas, en este caso, que el gobierno puede expropiarle. En ese sentido, quería, señor presidente, decirle que bajo ningún punto de vista nunca nosotros tuvimos incidencia, ni tampoco incitamos, y lo negamos categóricamente, que nunca incitamos a que esta gente salga a tomar tierra, como por eso ha querido endilgar a estos dos legisladores, representantes del Partido Justicialista en ANTA. En ese sentido, señor presidente, nosotros obviamente sabemos y entendemos que la toma o la usurpación de tierras es un delito, que así lo entendemos, porque somos hombres de la democracia, y también entendemos que la situación esta que ha ocurrido en ANTA, también es una situación que está pasando en toda la provincia. De hecho, el gobierno de la provincia de Salta ha sacado el año pasado un programa llamado Plan Milote, porque está ocurriendo esta situación. Y en ANTA, hace poco, yo con el apoyo de todos ustedes, colegas senadores, aprobamos hace dos, tres, cuatro semanas un proyecto de mi autoría de expropiación de terrenos en el municipio de Apolinario y Sarabia, porque existe la misma situación, con la diferencia que hay una empresa que no quiere vender, y es cuando se ha avanzado en la expropiación y se dio media sanción desde el Senado y pasando a diputado. Yo quería remarcar esta situación, señor Presidente, porque darle tranquilidad a los senadores, a los colegas senadores, que este senador no es ningún golpista, ni mucho menos, y nosotros somos, como decía hace un momento, hombres de la democracia, nos ajustamos a derechos, y si la justicia entiende que tiene que investigar, ¿no es cierto?, como usted lo está haciendo, y nos ha notificado para que acudamos en esa investigación con una posible imputación, nosotros nos sometemos a lo que la justicia disponga, lo que la justicia tenga que investigar, obviamente con la tranquilidad de que nosotros no somos, no hemos incitado a la toma de tierras. Está todo filmado, como ocurre hoy en día, uno va a cualquier lugar y toda la gente saca el teléfono y nos filma, y fuimos filmados desde que nos bajamos del vehículo hasta que nos fuimos, así que en ese sentido estamos tranquilos, y quiero darle la tranquilidad a los colegas senadores, que este senador se ajusta a derecho, y que es un hombre de la democracia, y que sabemos que la usurpación de tierra es un delito, también sabemos que la gente tiene necesidades, y vamos a acompañar a que se llegue una solución. Felizmente, creo que, bueno, de acuerdo a lo que sabemos y se ha publicado, la empresa estaría donando las tierras, ya la gente de esta familia, que había más de 400 familias en el lugar, anoche creo que había 4 o 5 familias que ya están abandonando el lugar, pues ya que se va a poder avanzar, se va a poder hacer el loteo, el programa Milote, se va a poder hacer un renovamiento de la gente, y se va a dar una solución. Eso quería, señor presidente, aclarar y darle la tranquilidad a los colegas senadores y a todo el Senado, que nosotros somos representantes del pueblo y vamos a actuar siempre con la herramienta que nos dé la democracia. También quería, señor presidente, para terminar, y pasando y saliendo de este tema, que creo que está bastante bien aclarado, referirme puntualmente a un colega senador, el senador de la Viña, que creo que está conectado, que lo tenemos nuevamente hoy con nosotros, que viene de pasar una situación muy difícil, en particular, en su vida familiar, que por el COVID, así como el año pasado, lamentábamos y lo seguimos lamentando, que se nos fue nuestro compañero ahí del recinto, el gordito Arraya, el senador Soto perdió a su hermana por COVID, que estuvo internada dos semanas y lamentablemente falleció. Y luego, dos días, tres días después, el senador de la Viña, que ha internado, también por COVID, que tuvo problemas de respiración, estuvo dos semanas con oxígeno, recuperándose, y bueno, ya le dieron el alta hace dos, tres días, cuatro días, y la verdad que celebramos y nos alegra mucho esta situación. Y queremos decirle, el senador Soto, que cuenta, como lo ha contado, con nuestro apoyo, mientras estuvo enfermo a su hermana, mientras estuvo enfermo él, y que también se enfermó el presidente de la Cámara, Tuti Amat, también hemos pedido por él, por la salud de estos compañeros, y por supuesto, hoy creo que podemos decirle, a nuestro querido compañero y amigo senador de la Viña, Jorge Pablo Soto, que le damos la bienvenida nuevamente, a este cuerpo, querido amigo, lo estábamos extrañando, y queremos seguir contando con usted, porque es una gran persona, es un gran legislador, y la verdad que nos sentimos muy acompañados, muy respaldados, por el senador de la Viña, que la verdad que nos alegra muchísimo tenerlo nuevamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador García. Tiene la palabra el senador Cruz.